Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Ustedes no saben esconderse. Ustedes no saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aun cuando mienta. La vida es céntrica por recorridos. Mientras indirectas siempre atentas al fallo del descogido. Al más lento, aquel que marca más despacio su camino. Y como buitres para parecer ser más, aprietan su destino. Pues causan lástima, yo te regalaré un abrazo en cualquier pausa. Buscan la paz, pero no están consigo en paz. Descolorida está su realidad y se divierten con tragedias. Tanta maldad encerrados en un corral. La vida es mucho más artística, más amplia por densidad. Vas a ayudar por nada, menos gastar el tiempo en achicar. En vez de respetar hay que enseñar. Respire en calma, cada cosa sus batallas. Y no enciendas leña, con todo se quema. Todo es fuego cuando prende la llama. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar, la tierra va a explotar. Si aceleras el proceso, la naturaleza matas. La tierra va a explotar y tantas máscaras. Tanto polvo, tanto gas. Un cementerio de vidas de muertos por trabajar. Un cerebros desérticos que matan su libertad. Por criterios en cuadernos que no van a más. Y palabras de promesas que se quedaron atrás. Un vendaval de fantas. Y aun te atreves a tachar. No respetar la muerte de hambre tan solo porque quieren pan. Tratándolos como mierda porque no los da patinar. Y no sacas beneficio de su vida. Solo somos almas vistas desde arriba como hormigas. Las filas y las trabajadoras cargan y así llenan tus barrigas. Maldita tempestad de mentes incoherentes estos llenos de maldad. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar si aceleras el proceso. La naturaleza matas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar si aceleras el proceso. La naturaleza matas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar si aceleras el proceso. La naturaleza matas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar si aceleras el proceso. La naturaleza matas. La tierra va a explotar. La tierra va a explotar y tú no paras cargas. A ciegas marcas pautas. La tierra va a explotar, la tierra va a explotar, si aceleras el proceso, la naturaleza matas La tierra va a explotar, la tierra va a explotar, y duro para las cargas, a ciegas bajas pautas La tierra va a explotar, la tierra va a explotar, si aceleras el proceso, la naturaleza matas La tierra va a explotar, la tierra va a explotar, y duro para las cargas, a ciegas bajas pautas La tierra va a explotar, la tierra va a explotar, si aceleras el proceso, la naturaleza matas La tierra va a flotar, la tierra va a flotar Y duro para las cargas, hacia las vacas puestas La tierra va a flotar, la tierra va a flotar Si aceleras el proceso, la nación les va a matar La tierra va a flotar